Música Una palabra de oración A ver si el sonido me ayuda aquí Vamos a orar por cada petición Vamos a ponerle adelante el Señor Y confiamos que también la garganta Este bien para poder llevar el mensaje Así que he pasado esta tarde Ahí con algunas medicinas Para poder recuperar un poquitito La garganta Así que confiamos en el Señor Esto sabe que es tarea de fe Y si usted era con fe Seguro que Dios va a poner su mano Así que hay peticiones aquí Pero también vamos a orar al final Para que usted también diga Señor te pido por la voz del pastor Para que esté buena para esta tarde Y pueda recuperarse Padre en el nombre de Cristo Gracias Señor esta tarde Por tu bendición Estamos confiados Señor Que estamos en tu mano Mira cada petición Mira Señor la necesidad de tu pueblo Señor necesitan fortaleza Salvación Mira cuantas hay de sanidad Señor de liberación de deudas Te pido que también hay Señor Necesidad de trabajo Danos esa bendición Te la pedimos en el nombre de Cristo Y Señor te pido que me habilites Estos minutos Señor Para poder llevar tu buena palabra Señor te pido especialmente Por mi voz Para que pueda llevar Señor Tu buena palabra Que se entienda Señor el mensaje que has puesto En nuestro corazón Es en el nombre de Cristo Padre gracias Amén y Amén Gloria al Señor Gloria a Dios Estos inicios de este año Es menester que desde ahorita Podamos nosotros empezar a ver El tiempo que estamos viviendo Recuerde usted que hay un Hay una de las tribus de Isaacar Y ellos tenían una peculiaridad Ellos sabían Dios les revelaba Ellos entendían los tiempos Y sabían qué hacer Y cómo comportarse En cada uno de esos tiempos Sabemos que son hermano Tiempos finales Y por eso quiero desarrollar Un poquitito Siete escenarios Que tal vez desde hace unos Qué sé yo hermano Unos cuatro o cinco años Empezamos a ver Pero quisiera ponerlo al día Con las cosas que están Vamos a ver Si pudiéramos poner una agenda Vamos a ver Algunos escenarios Como la Qué está viviendo la iglesia O qué debe vivir la iglesia Qué es lo que está pasando Allá en Israel Qué es lo que está sucediendo Hoy en día También en Babilonia Cómo la tierra Como planeta Qué situaciones hermano De pronto se están dando Uno de los escenarios Que no podemos dejar de ver Por eso le insistía En los viernes hermano Tan interesantes Por los escenarios De la familia También Uno de los escenarios Que tal vez es el sexto Es sobre el cosmos Todo lo que nos va a rodear aquí Y de pronto El que más quiero trabajar Esta noche Aquí con ustedes Es el Ese escenario Del mundo Pero como sistema Hacia dónde vamos Hacia dónde las tecnologías Hermanos nos están llevando Cuando esta crisis De la epidemia Hermano Que está por todo el mundo Esta pandemia Ha llegado Nos ha abierto la puerta Para algunas cosas Que vamos a ver Yo le he estado Poniendo así como La agenda Lo que vamos a llevar Y me gustaría Después de estos Tres minutitos Que hemos tomado De introducción Poder conducirlo Algunas cosas Que nos van a servir Esta tarde Primero Estaba viendo yo El escenario iglesia Que es Que es lo que se espera Que es lo que Dios Hermano Va a trabajar Y es que cuando Dios Trabaja Es más sencillo Hermano Para nosotros Fíjese que Dice la escritura Aquí en este libro Malaquías Y aquí yo envío Al profeta Elías Y tal vez El énfasis Tendría que estar Antes Esa Esa palabra Antes De que venga El día De Jehová Grande y terrible Y entonces Note que Ese espíritu De Elías Más que milagros Que baje fuego Del cielo Va a traer Una unción Y la unción Que trae Es familiar Fíjese que Él hará volver El corazón De los padres A los hijos Y el corazón De los hijos A los padres No sea que venga Yo dice el Señor Y golpee La tierra Con destrucción Entonces Tal vez Solo para Empezar a hablar Esta misma tarde En estos siete escenarios Que vamos a trabajar Yo quiero que usted Se dé cuenta Que cuando uno Estudia en la Biblia Lee capítulo Que se yo 17, 18 y 19 De Reyes Está la vida De Elías Pero si usted Cuando llega a su casa Lo revisa Se va a dar cuenta Que hacía muchos milagros Pero la gran mayoría Era a través Hermano De una unción Que Dios le dio Para trabajar Con la familia Gracias hijita Y entonces Yo quiero llevarlo A usted Que los escenarios Que se van a dar Es que Hermano Los días de Elías Nos va a tocar vivir Y fíjese que Entonces va a haber Una, una multiplicación Una proliferación Profética Pero Lo importante En estos puntos Son dos Son dos Que quiero llevarlo Aquí en ese escenario Hermano De la iglesia Que el espíritu De Elías Esa actitud De Elías Se va a empezar A mover Y eso involucra Un movimiento Familiar Donde el corazón De los padres Es el que Tiene que tomar La iniciativa Para que los hijos Vuelvan Y entonces Me llamó la atención Porque es una unción Familiar Pero yo quiero Que usted note Que van a haber Profetas En aquellos días De Elías Habían profetas Genuinos Y habían profetas Falsos Si en algún Momento Hay que pedirle A Dios Discernimiento Es ahora Porque se van Hermanos Se va a mover Mucha proliferación Profética También falsa Como en aquellos días Recuérdese Que Elías Peleó contra 850 profetas Que estaban Del lado De Jezabel Por un lado Lo importante Que quiero que vea Es que va a haber Mucha proliferación Profética Y aparte Por ahora Como estamos En la comunicación Con las redes No todo lo que Usted oiga En las redes Hermano Es cierto Las redes Cualquiera Escribe Cualquiera Dice algo Y se riega Usted tiene discernimiento Usted tiene el Espíritu Santo Y usted puede decir Señor Dame discernimiento Para esto Cuando estoy viendo Estas cosas También veo Hermano En este libro Que estamos leyendo De Malaquías Que entonces En los días De Elías Ponga cuidadito En esto Muy importante Todos sabían Que Elías Se iba a ir Arrebatado Todos sabían Ahora Todos sabían Pero no todos Se fueron Mire que cosa Había gente Que sabía Que Elías Se iba a ir Y eran burladores Entonces Usted y yo Tenemos que saber Que el primer Escenario Que vamos a trabajar Hermano Es este escenario De los días De Elías Y Elías Era un profeta De fuego Y mire El fuego Es tan importante Porque es el Elemento De los sacerdotes Nadie puede Ministrar Si no tiene Fuego Por eso La iglesia Se recuerda Cómo comenzó La iglesia En Pentecostés Con lengua De fuego Eso no lo Podemos perder Por eso Cuando estoy Viendo aquí Con usted Estos escenarios Tenemos que entender Que los días De Elías Es yo voy A tener El fuego De Dios Te recuerda Lo que Pablo Le dijo A Timoteo Le dijo Sabes Que avive El fuego Del don De Dios Que Dios Puso en ti Dígale Por favor El que Esté Ahí La par Suya Avive El fuego De Dios Ahí Dígale No te Conozco Buenas Noches Buenas Tardes De a mí El pastor Me dijo Que te Diga Aviva El fuego De Dios Entonces Ese es El primer Escenario Lo que se Va a mover Es profecía Se va a hablar Del arrebatamiento Y muchos Lo van a saber Y muchos No van a participar De él Entonces Fíjese Que empecé A buscar Todos los Escenarios Y seguramente Habrá otros Ángulos Pero me llamó La atención Hermano Que yo no sabía De esta profecía No sólo de esta De muchas profecías Que tienen un nombre Que ahora No sabe uno Dónde queda Fíjese Que dice Esta palabra De Jeremías Palabra Del Señor Que vino Al profeta Jeremías Acerca De Elam Ahora Dice El Señor De los ejércitos Voy a quebrar El arco De Elam Dice Lo mejor De su fortaleza Y dice Que iba a tener Los cuatro vientos Hermanos Los extremos De los cielos Esos vientos Y que los iba a esparcir Por todas las naciones Pero habla De Elam Y entonces Uno dice Dios mío Donde queda Elam De a que se refiere Uno lo pasa Leyendo rápido Pero por alguna Situación Me di cuenta Que buscando En los mapas Donde quedaba Elam Me di cuenta Que queda Hermano En lo que hoy Es Irán Y entonces Usted sabe A ver En las administraciones De Estados Unidos La antigua administración Le dijo Usted recordará Le dijo a Irán Mira No podés seguir Produciendo uranio Porque el uranio Es para Hermano Desarrollar Un programa Un programa Nuclear Y usted sabe Que tanto Israel Hermano Como Irán Habían estado En situaciones Muy hostiles Pero entonces Ahora me di cuenta Que cuando se habla De Elam Lo voy a poner Un ratito Usted lo va a poder ver Bien Se está hablando De Irán Y entonces Ahora cobra Hermano Fui a buscar Esas noticias Que hay acerca De Elam Que es una parte De Irán Y la actual Administración De Estados Unidos Está volviendo Está volviendo A decirle Miren Todo lo que hizo El presidente Anterior va a quedar Fuera Ustedes pueden empezar A seguir produciendo Uranio Hoy en día Ya tienen esas Centrifugadoras Que son las que Producen el uranio Y están ya Hermano Fuera de lo Acordado Y entonces Eso prende Las alarmas En Israel Y entonces Israel Como le ha tocado Vivir Desde los años 48 Vive Hermano Contra toda La situación De los países Que no la quieren Ahí Y entonces La defensa Israelí Está lista En algún Momentito Que ellos vean Que la situación Se pone grave Israel Va a atacar Como otras veces Lo ha hecho Sin avisar Y tanto que Estados Unidos En los años Anterior Le decía Mira No vas a hacer eso Porque me vas a poner En problema ¿Cuál es el problema? El problema Es que si Irán Que es uno De los productores Más grandes De uranio De todo lo que es Hermano El programa nuclear Se levanta Tiene dos amigos Que son Rusia Y China Y por el otro lado Israel Si se levanta Queda de Estados Unidos Esto puede derivar Una tercera guerra mundial Eso Eso había estado así Por muchos años Pero en la Administración anterior Hermano Lo suprimieron Pero ahora Vuelve a tener Ahí están Esas Esas Plantas Esa planta Hermano De producción De uranio Ahí dice De De búcher Mire Está ahí En el Me dieron esto A ver Aquí está bien bonito Hombre Ahora quiero Estas pantallas Las quiero allá También ¿Cómo hago? Verá que bonito Sería ponerlo ahí Pero a ver Si funciona esto Aquí Ahí se pierde Entre tanta luz Pero ahí usted Mira a hermano A Elam Ahí está Mire En la parte de Irán Viendo los mapas Antiguos Esta es la parte De Elam Que Jeremías Profetizó Y cabalmente La planta más grande Hermano Que usted puede Verlo aquí Esa planta De Que produce Todo el programa Nuclear Está ahí Y note Que está Aquí Entre 950 Aquí está Hermano Y 1400 Mías Para poder Atacar Entonces Yo quiero Que usted Vea Y que cuando Lea las noticias De Irán Vuelve Ahí hermano Su ojito Y póngalo Ahí clarito Porque cuando Irán Si se lograran Pelear Irán Israel Entran las Otras potencias Entonces Israel Está bajo Esa Bajo Esa Escenario Hermano Que nuevamente Está ahí Revisando Que Irán No lo va a Atacar Déjeme Avanzar Mire Me pusieron Unos mapas Que los hermanos Encontraron Pero déjeme Avanzar Un poquitito Seguramente Muchos de ustedes Lo habrán leído Varios hermanos En días anteriores Me mandaron Esto El escenario Babilonia Ahora Yo quiero Que note usted Algunas cosas Porque estamos Viendo ¿Sabe qué? Hoy usted vino Aquí a ver Un noticiero Pero un noticiero Apocalíptico A eso vino usted Aquí lo quiero Poner al día En todo lo que Hemos estado Investigando Y claro La última parte Es la que me Interesa más Y voy a tratar De llevar El tiempo De la mejor Manera Pero si Hubieran Unos minutitos Más Y la voz Todavía se puede Quiero llevarlo A esto Cuando se habla De Babilonia Hermano ¿Qué es Babilonia? Confusión ¿Qué? Religiosa Confusión Religiosa Usted sabe Que toda la gente Dice que todos Los caminos Nos llevan A la verdad Pero la Biblia Dice que hay Un solo camino Que es Cristo Entonces Hay caminos Que al hombre Le parecen Derechos Pero su final Es un camino De muerte Y perdición Ahora Para poner Mire, mire Cómo A ver Cómo le digo Eso Cómo se está Armando Ya hermano Todo el escenario Yo quiero Decir algo Que es muy Importante Yo no vengo A satanizar Ni a personajes Ni a satanizar La tecnología Por favor Las cosas Dios las permite Que se desarrollen Pero hay usos Malos Que el enemigo Le puede dar Entonces Yo quiero Llevarlo aquí A que usted Se dé cuenta Que todo El andamiaje Para cuando Surge el anticristo Va a estar listo Porque como Es confusión Religiosa Lo que pareciera Que al final Va a haber Hermano Es una adoración Única Se recuerda Que va a estar La bestia Va a tener Una imagen Y todo el mundo De la tierra Habitada Aquí lo va a adorar Ahora Todo el mundo Lo va a adorar Cuando eso suceda Usted Dónde va a estar Y cómo es que Usted se fue Antes de tiempo Usted se fue Arrebatado Por eso son Los días De Elías Primero Entonces Cuando estoy Viendo el escenario Babilonia Hoy en día Hay un plan Y el plan Se llama La casa De Abraham Yo agradezco Muchos de los hermanos Qué lindo Los hermanos Que usan Esos medios De comunicación De los cuales También vamos a hablar Que me mandan Pastor Mire esta noticia Me parece Sensacional Gracias a todos Los que me ayudan Entonces Fíjese que Ese proyecto Es un movimiento Ecuménico De todas las religiones Sobre todo Las más fuertes Pero note Qué punto Este le pusieron La casa de Abraham Y entonces Se va a construir Hermano Allá Una mezquita Una sinagoga Y una iglesia Fíjese que Tengo aquí Algunos puntos Pero yo quisiera Mostrarle esto Primero Para que usted Lo entienda bien Porque se le llama La casa de Abraham Se le llama La casa de Abraham Porque de este hombre Mire hoy en día Están las tres religiones Cuando Abraham Hermano Se casa con Agar Tiene un hijo Que se llama Ismael De ese Ismael Viene Mahoma Y de ahí están Los musulmanes Por eso es Que en aquel lugar Están planificando Hacer en esa Casa de Abraham Que sabe qué Aún nos está llevando A una religión única Note cómo vamos De avanzados En esto Entonces ese plan Va a ser Que casa de Abraham Porque ahí vamos A poner una Una mezquita Porque ahí están Los musulmanes Ahora Por el otro lado Abraham Deja a Agar Y tiene su esposa Abraham Y a Sara Ahí con H Cuando Dios Ya los cambió Y entonces tienen A su hijo Ya no es Ismael Porque Ismael Estaba del lado De Agar Tienen a su hijo Isaac De Isaac Viene Jacob Y entonces Jacob Tiene las doce Tribus Que son las doce Tribus de Israel Por eso es que En la casa De Abraham También va a haber Una sinagoga Iglesia Perdone Va conmigo Pero entonces También Usted sabe Que de la Tribu de Judá Viene Jesús Y entonces Estamos Los cristianos Pero Hermano Babilonia Es confusión Religiosa Es una sola Religión Entonces Si usted lo ve La mezquita La sinagoga Y la iglesia Según los datos Que usted también Puede leer Porque están haciendo Ya esos 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 planes O esos planos Así va a quedar Y entonces Va a haber Una Interrelación Religiosa Por favor Ponga cuidado En esto Yo quiero Que se dé Cuenta Hasta donde Vamos Cómo va avanzando Cómo el Andamiaje Ya está Todo listo Y entonces Solo hay una Peculiaridad Con lo que yo Leí Está bien Va a haber Una sinagoga Va a haber Una mezquita Y va a haber Una iglesia Solo que Prohibieron Que la iglesia Tenga la cruz ¿Sabe qué Es lo que Están diciendo El sacrificio De la cruz No lo queremos Aquí Entonces Hermano Lo que van a decir Es ya no nos peleamos Es una sola Religión Y note Que estos Hablando Hermano De Abraham Están diciendo Las tres religiones Que son Por así decirlo Monoteístas Pero Es un Es una Situación Hermano De una Religión Mundial Entonces Usted va a ver Ya los esfuerzos Por favor Yo no le estoy diciendo Que no vaya Ni hablarle Ni predicar a otro Usted vaya Y predique La palabra De Dios Pero Nuestro camino Es Cristo Hermano Nuestra salvación Está en la cruz La cruz No la podemos Suprimir Ahí fue Donde el Señor Nos sustituyó Porque cuando Vino el pecado La paga El pecado Es muerte Y Cristo dijo ¿Sabes qué? Esa muerte Padre Que merecen Estos de San Pedro Sula Yo voy a morir Por ellos Por eso La cruz No la podemos Quitar Porque ahí Está nuestra salvación A ver Témosle palmas Fuertes A nuestro Señor Entonces Estaba viendo Este proyecto Y hermano Es que sabe Qué A ver Cómo se lo digo Si le quitamos Lo espiritual Y le ponemos Alma Suena bien bonito No nos peleemos Como ellos mismos Dicen No nos peleemos Todos los ríos Van al mar Todos los caminos Van a un solo lugar Todas las religiones Salvan Hermano Ninguna religión Salva Solamente La sangre De Cristo Es la que puede Salvar Aquel que necesita Hermano De esa salvación Tan hermosa Que nos han dado A ver Démosle palmas Fuertes A nuestro Señor Gloria a Dios Muy bien Entonces Estaba viendo Ahora Cómo están Los problemas Aquí en la tierra Pero sobre todo De situaciones Geopolíticas De problemas Que se están dando Que usted los lee O que los tenemos allá Pero Que aparentan Estar hermano Tal vez distantes Pero es Solo es Es como O la pólvora Que solo es un chispazo Hermano Lo que Se necesita Cuando el Señor Estuvo aquí Él dijo Que Mirad Dice No os turbéis Porque van a oír De guerras Y rumores De guerras Estos son Rumores De guerra Aquí se oyen Los tambores Hermano De guerra Dice que No os turbéis Porque es Necesario Que todo esto Acontezca Pero todavía Que dice No es el fin Porque se levantará Nación contra nación Reino contra reino Habrá hambre Terremoto Por todas partes Pero note Note el escenario Tierra Pero todas Estas cosas Son que Principio De dolores Todo lo que Estamos viviendo Es principio De dolores Todo lo que Usted mira De la tecnología Hermano Es principio De dolores Por eso Algunos Hermanos En la fe Algunos hermanos En la fe Se equivocan Y entonces Dicen Por ejemplo La vacuna Es la marca Del anticristo Y por eso No me voy a vacunar Entonces Yo le digo Hermano Y no ha leído Usted que dice La Biblia En Apocalipsis Que Todos los Que están Salvos Todos los Que están Hermano Inscritos En el libro De la vida No los puede Marcar el anticristo Entonces ¿Cuántos hemos nacido De nuevo? Usted se ha inscrito En el libro De la vida Usted nunca Lo va a poder Marcar el anticristo Jamal Lo va a poder Marcar Porque ya Lo marcó Nuestro Señor Mire que Que lindo esto Entonces Claro Esto se está Poniendo cada día Por esta situación Hermanos Se está poniendo Que ya no se puede Viajar Si usted No tiene Las vacunas Ya no se va A poder Ir a algún lugar A comprar Si no tiene La vacuna Entonces Eso Algunos dicen Ya ve No se puede Comprar Ni vender Si pero Esto es Principio De dolores Esto es El inicio Usted y yo Sabe que Lo que tenemos Que hacer Es decir Tiempo Final Tiempo Final Nos tenemos Que preparar Ahora Cuando yo le decía Situaciones Geopolíticas Estoy hermano Viendo aquí Algo Porque entonces Como el principio De dolores Hay situaciones Que uno Debe de ver Hay un problema De una situación Geopolítica Es decir Entre los países Sobre todo Allá Rusia Y es que Cuando trabajamos Rusia Es tan importante No porque vivamos Nosotros en el occidente No porque seamos Pro Estados Unidos No Sino que Rusia Porque aparece En la Biblia Que es la que Va a venir A la batalla De Gog y Magog Entonces Si tiene que ver Con Israel Tenemos que poner Nuestros ojos Ahí Y Rusia Tiene un problema Ahorita lo vamos A ver Con Ucrania Porque Ahí cuando Lo podamos ver En el mapa Lo vamos a poder Ver mejor Porque Quieren entrar Hermano Ahí a la Europa Occidental Y entonces Estados Unidos Va a apoyar eso Para tener Una base Cerquita Dicen ellos Por un lado Y por otro lado La vez pasada Hablamos de esta De este problema Que también Ahora por otro lado Tiene China A ver Tengo que ir despacito Para poder llevarlo aquí ¿Por qué no ve Otros países? Porque Rusia Tiene que ver Cuando aparece En Ezequiel Creo que es 38 Y 39 ¿Y por qué tengo Que ver a China? Porque son El ejército Que viene del oriente Que aparece en Apocalipsis 16 Cuando se habla De Armagedón Entonces Aparte Lo que vimos En Irán Que tiene que ver Con Israel De Rusia Que tiene que ver Con Israel Y de China Que tiene que ver Con Israel Entonces Son tres puntos Por lo menos El día de hoy Enero de 2022 Que tendríamos Que ver Que pueden arrancar Una tercera guerra mundial Para que usted Lo vea mejor Y es que quería usar Este puntero Pero con esto Es tanto la luz Que no se va a ver Pero Qué mejor Que este mapa Tan hermoso Ahí está toda Rusia Aquí está toda Rusia Pero esta parte De Ucrania Se independizó Y entonces Usted mira aquí Unas Estrellitas Porque esto es Como quien dice La OTAN El tratado del norte Donde está La Europa occidental Y entonces La Europa occidental Y su democracia Tiene que ver Con Estados Unidos Entonces Rusia dice No es justo Que hagamos esto Porque entonces A ver si me paro Aquí no hay lío A ver si no me hago Ucraniano Entonces mire Dice Dice Rusia Usted lo que quieren Es esto Para que Estados Unidos Se venga aquí Y nos ponga Una base Hermano Tan cerca Esta parte Esta parte que dice Aquí Crimea Era esta península Que era de Ucrania Pero estos eran Más prorrusos Y se quedaron Con Rusia Y los del A ver norte Sur Los del este Hicieron una Dos ciudades Aquí de Donetsk Y Luhansk Estos dos Hicieron una independencia Que todavía no está Ubicada En las Naciones Unidas Pero ellos Se quedaron con Rusia Todo lo que le quiero Decir es Que Rusia dice Es que a ver A ver Mire como se trabajan Ellos Estamos en contra De que Estados Unidos Se esté cercando Ahí cerca de Ucrania Porque es como Que Rusia dijera Voy a poner Una mi base En México Eso se arma hermano La tercera guerra mundial Usted no había nacido Pero ya en los años 60 Los rusos Llegaron a Cuba Y empezaron a meter Hermano armamento Estados Unidos Lo vio Y por algunas horas Así Así estuvimos Y mucha gente Ni se dio cuenta De que se iba a armar Hermano La tercera guerra mundial Allá en los años 60 Entonces Aquí está este problema Este problema Hermano Lo tiene Rusia Con Ucrania Pero aparece La Europa occidental Y claro Estados Unidos Está metido también En el asunto Viendo que Son amigos De los ucranianos Ahora Esto usted ya lo sabe Porque la última vez Que platicamos Nos dimos cuenta Hermano Hay una crisis De eso De los microchips Estos microchips Que están en Taiwán Que es el principal productor De esos chips Es que hermano Un carro Tiene miles No miles Pero cientos de chips Todo funciona Entonces todo está listo Lo arman Y dicen Compremos chips Y no hay Hay una escasez Por eso Usted se va a dar cuenta Que en algunos supermercados Hermano Bueno aquí con nosotros Pero en Estados Unidos Uno va Y ya faltan unos productos Cosas que siempre habían Estado llenas Porque hay una gran crisis Hermano De estos Esta es la compañía La TSMC Que está allá Hermano En Taiwán Y produce Para los carros Para la industria Para la guerra Y entonces Usted dirá Pero por qué no ponen otra Porque es difícil Estos están más avanzados En la tecnología Que nadie Y entonces Vuelvo a la carga No quiero Entrar a la historia De China Pero Mire Taiwán Es esta islita Pequeñita Que usted mira aquí Y mire hermano Toda la China Está ahí Y esto lo perdieron Y aquí es donde Están hermano Esa compañía De los microprocesadores De esos Microchips Y entonces Yo lo mencioné La vez pasada Por eso solo estoy Dando un pincelazo Pero este es otro lío Que hay Y otra vez a la carga ¿Por qué? Porque entonces Hermano China Dice Por historia Esto Esto es parte Es parte nuestra El presidente Estaba viendo Unas declaraciones La semana pasada Del presidente China Y dijo Bueno Yo solo quiero Decirles Que finalmente Taiwán Históricamente Es nuestro Es parte De nuestro país Y lo vamos A anexar Y él dice Y si fuera necesario Utilizar La fuerza Lo haremos Se levanta La silla Y se va Entonces A esa isla Hermano Dice que aviones Chinos La están rodeando Pero también Estados Unidos Hermano Ya lo tiene Ya tiene sus barcos Y tiene ahí También su interés Ahora Solo póngase A pensar Bíblicamente No geopolíticamente Hablando Lo que bíblicamente Mi Biblia dice Que Israel Va a ser Hermano Invadida Por esos Reyes de Oriente Que son hermano Un ejército Tremendo Hablando De China Y entonces El que tenga El control De esa isla Va a tener El control De los microprocesadores De los microchips Para que Para toda la industria De que la industria Como hablamos De guerra No me importa La industria Hermano De los vehículos Me interesa De los aviones De los portaaviones De todo lo que son Misiles El que tenga El control De esa pequeña isla Es el que va a mandar En la guerra Y entonces Ya China dijo Es parte nuestra Es que Hermano Lo pueden invadir Tan sencillo O se mira Tan fácil Y es que Aquí hay otros Grandes líos Porque allá Arribita Está Corea Del sur Allá está Japón Que entre Todos ellos Son donde Estados Unidos Tiene también Su parte Y por eso Entonces Estos dos En este escenario En este escenario Hermano Tierra Que estamos Viendo Ya serían Tres puntos Donde está Irán Donde está Rusia Y donde Está China Cuando usted Esté leyendo Cualquier noticia Si aparece Rusia China O aparece Irán Los tres Están en la Biblia Y los tres Tienen que ver Con Israel Y recuérdense Que Israel De alguna manera Aunque a algunos No les gusta Pero es como El reloj De Dios Dice Cuando veáis Que la higuera Está Dando ya Flores O dando Frutos Miren Hay que poner Hay que poner Toda la atención Entonces Déjeme Avanzar Un poquitito Más Y creo que Vamos bien El tiempo Para todo lo que Le quiero Quiero contarle Todavía Hay un escenario Familia Y entonces Para mí Lo más importante Ya que Trabajamos Primero el escenario Iglesia Pero ahora El escenario Familia La familia Va a estar Hermano Va a estar Siendo atacada Si vienen Días malos Es porque Van a atacar A la familia Y tal vez Usted lo va a ver Más adelantito Cómo se puede Atacar Pero yo tengo Hermano Mi fe puesta En lo que La escritura dice Y entonces Veo algunos ciclos Que Dios puede Dejarnos marcados O que nos dejó Marcados Por ejemplo Cuando el Señor Apareció Escogió a una familia Era una familia Sacerdotal Esa familia Lo que iba a hacer Es que uno de ellos Llamado Juan el Bautista Iba a predicar La palabra Iba a preparar El camino Para la venida Del Señor Yo quiero que usted Vaya conmigo Con esto Eso implica Que de alguna manera Cuando el Señor Venga Nosotros tendríamos Que ser como La familia De Juan el Bautista Predicar y enseñar Porque el Señor Ya viene Por eso le decían Y tú eres el Cristo No yo solo soy El que le prepara El camino Usted y yo Le estamos preparando El camino Al Señor Le estamos sacando El mensaje Por todos los lugares Ahora me llamó La atención esto Que cuando vemos En Lucas 1.15 Dice hermano Hablando de Juan Nunca beberá vino Ni licor Y será lleno Del espíritu Aún Desde el vientre De su madre Veo en el verso 41 Aconteció Cuando Elizabeth Olló la salutación De María La criatura Saltó en su vientre Y Elizabeth La mamá Fue llena Del espíritu santo Luego veo En el verso 67 Zacarías Su padre Fue lleno Del espíritu santo Y profetizó Entonces En tres versículos 15 41 Y 67 En Lucas Que escribe Ordenadamente Vemos Que cuando el Señor Iba a venir Eligió Una familia Y la familia Que eligió Era para que Le prepararan El camino Zacarías El padre Elizabeth Era la mamá Y el hijo Era Juan El bautista Pero ya se dio Cuenta cuál Es el común Denominador De los tres Llenos Del espíritu Santo Ahora No me voy a meter En ese lío Pero en el original A ver cómo Se lo digo La biblia Lo que dice En el original Es llenos De espíritu Claro El dotador De todos los espíritus Por ejemplo De discernimiento Hermano De 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 Temor De Dios De sabiduría De ciencia De conocimiento El espíritu santo Lo da Pero no es el momento Para ello Pero cuando se habla Ahí realmente se habla De llenura De espíritu Lo que quiere Decir es que Vamos a estar llenos Entonces Cuando el Señor Venga Va a requerir Iglesias Uno Día de Elías Conectado Hermano Con este escenario De familia Para que estemos Llenos de espíritu Es claro Obviamente es lleno Del espíritu santo Pero es que Por eso le digo Que no quisiera Entrar en ese En ese punto doctrinal Porque al final No cambia mucho La historia Solo que Alguna vez Déjeme Que ya me metí En este lío A ver cómo voy a salir A ver cómo salgo En este lío Aquí es Lucas Donde dice Que antes Que viniera El Señor Uno Y antes Obviamente De Pentecostés Estos estaban Llenos del espíritu santo Y entonces Eso colisiona Con el día De Pentecostés Porque aún Cuando vino Jesús Les dijo Sean llenos Del espíritu Y hacían milagros Pero en Pentecostés Usted recordará Que bajó El espíritu santo Y llenó A los que estaban ahí Entonces Esa pregunta Me pasó Por años Señor Bueno es tu voluntad Tú sabes Tú eres soberano Pero cuando ya fui Al original No dice llenos Del espíritu santo Sino dice Llenos de espíritu Claro Espíritu de santidad Entonces Lo que el Señor Va a buscar Lo que tenemos Que ir en pos de Al ver todos Estos escenarios Es estar llenos De espíritu hermano Porque El espíritu santo Tiene A ver Es el que dota Por ejemplo Espíritu de ciencia De conocimiento De sabiduría Un espíritu Empresarial Todo eso El espíritu santo Lo da Y cuando el Señor Venga Espera que usted Y yo Que nuestras familias Estemos llenas Necesitamos la llenura Del espíritu Por eso Porque vienen hermano Tiempos tan tremendos Tiempos tan difíciles Fíjese que Estaba viendo esto Todavía me falta Algo más Aquí le puse Mire Me habían puesto Un vaso Que no estaba Estaba llenándose No le dije Un vaso Que es como Una copa Que esté rebosando Eso es llenar Hermano Hasta que nos sobre Nos tenemos Que llenar Del espíritu santo Nos tenemos Que llenar De espíritu De discernimiento De conocimiento Pero eso Pero eso Es una dotación Que el espíritu Santo da Ahora Hemos hablado En estos 35 minutos De un escenario Iglesia De Israel De Babilonia De la tierra De la familia Y todavía Todavía me falta Uno Antes de entrar A lo que yo Quiero Que es El escenario Del cosmos Y aquí De alguna manera Empezamos A notar Algunas cosas Que nos van A meter En este tiempo Hermano Que nos ha tocado Vivir Porque Desde aquellos días Del libro De Génesis No pusieron La cita Pero seguramente Génesis 10 Dijeron Nimrod Vamos Construyamos Una gran ciudad Para nosotros Con una torre Que llegue Hasta el cielo Esto nos hará Famosos Y evitará Que nos dispersemos Por todo el mundo Hagamos Una comunicación Una torre Que se comunique Con el cielo Eso es lo que ellos Querían Para hacernos Famosos Que sea un nombre Para nosotros Entonces Ahora Cuando estoy viendo Este escenario Cosmos El día de hoy Hay un hombre Aquí le voy a decir Su nombre Que se llama Elon Musk Pero Por favor Es un Es un hombre De ciencia Es un Es un hombre Que está descoyando Por todo lo que hace Lo que yo no quiero Es que nadie Vaya a salir aquí Diciendo que lo estoy Satanizando Que es diablo Que es el anticristo No Él es un hombre Que está invirtiendo Y que tiene una mente Hermano Privilegiada Que está poniendo Con todo lo que está Hermano Poniendo al alcance Que obviamente Tiene buenos usos A ver Primero lo que veo Es que A donde vamos a llegar Es a una Como a una Comunicación Y a una Localización Total Lástima que la letra Ahí está pequeñita Eso me habla a mí Por lo que vamos a ver Ahorita Que va a haber Un control total Donde usted esté Hermano Se puede saber Donde usted esté Ahora Cuando estoy viendo A este hombre Es un famoso Que se llama Elon Musk Y entonces Es Hermano Tiene más de mil Satélites ahí Pero yo lo que le quiero Llevar es A las empresas Y me voy a quedar Corto con todo Lo que ha hecho Este hombre Porque Cuando se estudia Y se mira Este hombre Todo lo que ha hecho Esta compañía SpaceX Ya sabe Que es Entre todo Ya viajar Pero como que Fue un taxi Donde usted puede ir Ir a la luna Y volver Ya lo está haciendo Lo está desarrollando Lo último que hizo Fue uno Que él quiere Hermano Ir más allá Él quiere llegar También a otros planetas Y él dice Que esos son sus sueños Pero va rápido Esa Tiene una compañía Que se llama Starlink Y salieron algunas noticias Que ya está Listo Si la FDA En Estados Unidos Aprueba Para que poner Ciertos chips En el cerebro Y claro Del lado positivo Hermano Sabe que es Es como llevar internet Adentro Pero del lado positivo Sabe que es Que le va a servir A muchos Que tienen algún problema En sus sentidos O que tienen problemas De que perdieron Algún miembro De su cuerpo Para que ellos Lo puedan hermano Desarrollar Porque van a tener Como la computadora Ahí adentro Esto Esto es algo Tan tremendo Y también Está provocando Él lo que quiere Es subir satélites Mire todos los que lleva allá El próximo paso Por ahí usted lo va a leer Seguramente va a sacar Un celular Y cómo va a funcionar En cualquier parte Del mundo Le quiere poner Hermano Que usted pueda tener Mire Si no gratis Lo más barato Porque como van a ver El montonón de satélites Arriba Donde usted esté Todos van a tener Sus teléfonos satelitales Y sabe Hoy se paga tanto Es un costo grande El mantener internet Pero esto se va a facilitar Eso es lo que él De alguna manera Está haciendo Entonces Está trabajando Con inteligencia artificial Esta economía Que no está controlada Lo de la criptomoneda Y tantas cosas Que está viendo Ahora Lo que me llamó La atención Ya lo vimos alguna vez Es que Están poniéndose Satélites en la tierra Hermano Ya ese teléfono Viene Y con toda la tecnología Que él tiene Para poder llevar Esto hermano Ahí adentro Pero Esto es lo que Esto es lo que yo quiero Que vea Mire Eso es El plan De satélites Que va a haber Está planificado 57 mil Satélites Ahí arriba Hermano Los años Pasan muy rápido Esto es entre Siete años Entonces Mire la tierra Cómo va a estar No importa Donde usted esté Va a haber un satélite Va a haber un satélite Entonces Lo primero Que le había puesto Yo antes Era localización Donde usted esté Ahí lo van a ver Hermano Silencio En la iglesia De Cristo A venecer Lo que pasa Es que sabe Que cuando ya Este el anticristo Entonces Va a haber Un control total Porque es sólo Una persona La que va a estar Controlando Ahora No podemos Satanizar esto Imagínese Qué bonito Que tenga usted Wifi Hermano Gratis Que le parece Donde quiera Que vaya Con su teléfono Hermano Satelital Donde vaya Lo puede usar En los aviones Lo puede usar En cualquier lugar Ahí va a estar Funcionando todo Porque van a haber Satélites Ahora ¿Cuál es el lío? Que si hay Una persona Que tenga el control De todo esto Una sola Va a tener el control Total de todos Pero hermano Yo no vengo A asustarlo Hombre Tranquilo Cuando el anticristo Este aquí Usted ya no va a estar La iglesia Por eso En los días De Elías Hermano Se va a ir Por eso Es que Dios Nos está hablando De todo lo que viene Y nuestra tarea Por lo menos Mi tarea Hermano Es Ver que Estas situaciones Son tremendas Pero Ya me estaban diciendo Que algunos De los personajes Que vamos a ver Son el anticristo Y eso es A veces Pecamos De emocionalistas Hermano No podemos Satanizarlos Esto es tecnología Que está avanzando Que está avanzando Solo voy a detenerme Un ratito Solo un ratito Me voy a salir Ahí voy a dejar El tema Ahorita El tema Voy a ir a otro tema Por eso fue Que cuando hablamos Del milenio Que tecnología Va a haber Hermano Claro Usted y yo Estamos transformados Con el Señor Pero para los que Viven aquí en la tierra Que tecnología Hermano La tecnología Que viene Imagínese Uno no mira bien Un sushi Allá adentro Y le van a poner Hermano Algo Allá adentro Para que usted Vea bien Esto es Hermano Esto es Una tecnología Que va a llevar Al mundo A ampliarle Sus días Sobre la tierra Ahora Por eso le digo yo Entonces aquí Como estamos viendo Ahora bíblicamente Hablando Ah van a poder Controlar a todos Entonces Si ese poder Por aquí vi yo También A ver A ver déjeme Regresar Que Ahí dice Allá está La criptomoneda Es una economía No controlada Ahorita cualquiera La tiene Ahí están Los gobiernos No la controlan Me voy a tener Un ratito El día Que una sola Persona Controle eso Moneda global También la economía Una sola economía Ya vimos Una sola religión Ya vimos Ahora va a haber Un solo ejército Una sola economía Una sola moneda Uno solo gobernando Una sola adoración Ahí es donde Usted tiene que poner Todo hermano Toda su atención Entonces Ahora estaba Mostrándole yo Que este es el escenario Cosmos A esto Hasta aquí vamos Por toda la tecnología Que hay Esa foto La tenía yo En mi cabeza Esa 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 cosa Que pusieron Ahí de la tierra ¿Sabe qué? Se están quejando Países que tienen Sus telescopios Que ya no se mira bien De tantos puntos Que hay Cada puntito Satélite Y satélite Ahora Dios mío Me quedan Diecisiete Minutos Pero ahorita Voy a entrar Al escenario Mundo A como estamos Ahora Entonces ahora En este escenario Se habla ya Del metaverso Y entonces Usted va a empezar A escuchar Algunas cosas Y tal vez Esto nos va a dar Una introducción La pandemia Fue Hermano Es esa puerta Para que nos metan A ese metaverso Donde hay Otros universos Paralelos Claro que son virtuales Algunos Lo han declarado Como la matrix De la realidad virtual Note Es el reemplazo Social y personal De la realidad Que tenemos ahora Para meternos A un mundo Que no existe Pero que lo podemos Fabricar O lo pueden fabricar De alguna manera Para que pareciera Que todo está bien ¿Sabe qué? Desviarnos de la realidad Vamos a vivir Un tiempo hermano Delicado Fíjese esto Ahora Tampoco quiero Satanizar esto Porque esto también Tiene sus cosas Hermanos Positivas Por ejemplo Ya hay iglesias Hay una iglesia No sé si la apunté Por aquí Pero hay una iglesia En Estados Unidos Que todos compraron Ya su mascarita Fue bien caro Lo que hicieron Pero compraron Su máscara Ahí donde ellos Pueden tener La realidad virtual Entonces desde su casa Usted dice ¿Cómo voy a ir al culto? Y usted está en su casa En pantuflas hermano Tranquilo Entonces se mete ahí Se pone los lentes Ah me voy a ir con traje Me voy a ir de esta manera Y cuando usted siente Está sentado Ya aquí en la iglesia Y cuando usted mira Para todos los lugares Lo mira así Como está ahorita Y le pregunta A un rubio Que está en la par ¿Y vos quién sos? Ah pues yo soy El negro conde Fíjate Ah mira Pero aquí te miro rubio Es que ese fue el skin Ese fue la El avatar Que yo elegí Por eso mire Cómo nos llevan Poquito a poquito Poquito a poquito Entonces ¿Sabe qué es? Para que ya no Nos congreguemos Para que ya no Nos congreguemos Eso es el El tiro Por eso Insisto Yo estoy viendo aquí Solo esta es la introducción Compañías creando Productos, servicios Tiendas virtuales ¿Sabe qué? Quiero comprar una casa A ver Dígame ¿Dónde quiere comprarse Usted una casa Aquí en Honduras Así algo lejitos? Ah no quiere casa Bueno no quieren nada Entonces ustedes Imagínense que quiere Usted está lloviendo Está terrible Tenía la cita Y usted quiere Que le enseñe Los terrenos Allá en Intibucá Entonces Virtualmente Usted puede ir El vendedor Metámonos ahí Virtualmente Sí Mire Y usted está allá En el campo Le están enseñando Todo Y usted de su casa En chancletas Hermano Pero ahí Con esa Con este Estos Estas cosas Que están pasando Ahorita Mire Estaba viendo Algunas cosas Ahí viene Raíces Que lo estamos viendo Avances científicos En la medicina ¿Sabe cómo? Operaciones Y entonces Lo voy a enseñar Para que usted Lo vea mejor Para que usted Lo vea Esto es lo que Ahora está El sistema Del mundo Claro Empiezan con juegos Lo vamos a ver También Pero es que La experiencia Hermano Hay que tener Le voy a decir Que esos No sé Ahí por ahí Está José Miguel Si me ayuda Pero yo me compré Unos esos lentes Oculus Hace unos dos O tres años Y metí ahí En aquel tiempo Usaba yo un Galaxy Entonces lo metí ahí Y entonces Me inscribí Y entonces Habían unas Unas pruebas Que uno podía hacer Y me subieron Como a mí me gustan Esos juegos Hermano De esas montañas rusas No sé por qué son rusas Si solo en Estados Unidos Las he visto Pero así dicen Verá Que son montañas rusas Entonces me subí Y hermano Me puse el lente Y el sonido Y yo hasta Hasta miren Yo me moví hermano Y me iba para abajo Y claro A por fuera Me estaban filmando ahí Me estaban filmando Todo lo que yo hacía De que me iba para acá Me iba para allá Después dije Me voy a meter a esto Y me metí a una de miedo Hermano De bruto Me metí a una de miedo Entonces estoy acostado En mi cuarto Así tranquilo En un cuarto Y la música Y usted está metiendo En el cuarto Eso usted lo mira bien Y de repente Un niño sale hermano De la puerta Y se pone así Y se corre así como Como de rodillas hermano Y se viene así Bajo la cama Y la música ¿Sabe qué? Me quité los lentes ahí Dije yo Que horrible esto Pero claro Ahora imagínese Lo que están haciendo Que van a ir a una operación El doctor no puede venir Está en Estados Unidos Los vuelos están cerrados Y entonces Esto Esto es un avance Hermano Tremendo Ahí se están utilizando Es la tecnología La tecnología que viene Eso es lo que Lo que nos va a tocar vivir Mire ahí en la iglesia Cada uno con su avatar ahí O sea que si yo me pongo Mi avatar Me va a hacer uno De un 85 Hermano Este va a decir Este no es mi pastor Le voy a decir Yo soy Lo que pasa es que me puse esto Es para que se ría Para que no esté tan Tan nervioso Pero van a haber situaciones Hermano Mire esa iglesia virtual Mire adorando el hermano Y le aseguro Que en la iglesia Está de traje Bien peinadito Ahí miren Y se rasuró Shuko el hermano Ahí miren Ahora eso me impresionó Porque eso que lindo Imagínense que este doctor Que estaba ahí a la par Están operando juntos Y aquel no pudo llegar Y va a ayudar Hace esto Hace el otro Esto se hace de esta manera Bueno Le estoy enseñando Los lados positivos Pero en estos 11 minutitos Si se había dormido El de la par Dígale mira Esto nunca lo has oído Así que pone atención Y sobre todo Los que somos padres De familia y abuelos Porque los muchachos Van adelante en esto Pero hay algunas cosas Que hay que tener cuidado Porque en esos metaversos Que es una vida paralela Es una vida no real Si hay cambio de identidades Hermano Yo quiero llevarlo a esto Que es importante Para que usted lo vea Lo voy a tratar de acercar Entonces Lo primero es Que se va a evitar Y claro Por la pandemia Por eso le decía La pandemia fue la puerta De esto Se evita el contacto físico Interacción social Pero de alguna manera Le están diciendo a usted Que ahí está Con los hermanos O ahí está En algún lugar Con la familia Usted puede ir a visitar Y todo suena hermano Muy tremendo Muy bonito Facebook lo que está haciendo Ahorita Es tratar de agarrar Toda la tecnología Ellos tienen parte Pero de todos Para poderlo usar Para sus redes O para toda la automatización Que tiene un celular Lo están haciendo Hablamos de las criptomanías Que son Criptomonedas Que son hermano Sin control del gobierno Por eso yo le decía El día que alguien lo tenga Es delicado Yo empecé a ver Esa película Hermano Del lado izquierdo La empecé a ver Solo para Para que usted se dé Para que uno se dé cuenta Que eso ya está en el cine Eso ya lo están viendo Algunos de ustedes Por ahí lo vi en las redes Que se fue a ver Esa de la última Del hombre araña Y entonces Usted Lo que le están diciendo Es que de los universos Hermanos Se metieron todos en uno Salían los tres actores De las diferentes Aquel que se había muerto aquí Estaba en otro lugar Y entonces Todo era como real ahí Eso es lo que estaban Vendiendo Cuando Cuando el cine Esto Hollywood Seguramente hermano Que están amarrados Con todo esto Por favor Que algunos Lo están haciendo Para bien Pero esto se puede Descontrolar Mire Cuando se habla De metaverso Hay cosas Que uno tiene que ver Que se basan En tres de estos puntos La realidad aumentada La realidad virtual Y la inteligencia artificial Por ejemplo En la realidad aumentada Yo vi algunos hermanos Hace algún tiempo Que iban con su celular Iban persiguiendo Unos muñequitos Y que aquí lo agarro Y que aquí se metió En el callejón Hasta en el carro hermano Entonces es meter cosas A esta realidad Es como A ver Como en esta realidad Que si usted pudiera Pudiéramos meter a alguien Aquí en este escenario Es real Pero estamos aumentando algo Pero La realidad virtual Si es todo creado Hermano Es todo Lo hacen ahí aparte Y es uno El que se mete En algo Que está totalmente creado La inteligencia artificial Estaba leyendo No lo pude hacer Porque hoy en la tarde Lo estaba viendo Leyendo Algunos hermanos Muy amablemente Me lo mandaron Donde hay un humanoide Que es el más perfecto Que hay No sé si se llama Ameca Y entonces llega Platica con usted Cierra los ojos Mira para allá Hermano ¿Me puedo tomar una foto contigo? Claro que sí Platica Hace Y entonces ¿Sabe qué sorpresa? Se llevaron En otro De estos experimentos De inteligencia artificial Que pusieron A dos de estos hablando Y entonces Ahí estaba el científico Viéndolo Y ¿Sabe qué hicieron Entre las máquinas? Entre ellas Se inventaron Un Un idioma Para que el humano No entendiera Ya estamos A esos niveles Ya estamos A esos niveles Por eso ahora Cuando me dicen a mí Que va a haber Una estatua Que habla Ya la tengo Bien clarita Que lo que va a ser Va a ser un humanoide Es una máquina Que le van a poner Un espíritu Así va a ser Por lo menos Es lo que veo Hasta el día de hoy Pero entonces Déjeme avanzar Porque esto es el escenario Hermano Que más tenemos Que ver Y entonces Cuando se habla De esto Tenemos que ver Algunas cosas De algunos riesgos Y peligros Que hay Todavía no es tal Que yo quiero Pero lo voy a llevar A esto Entonces Ahora aquí Esto es como Internet Hermano Encarnado Y es que Me llamó la atención Déjeme que se lo Acerque un poquitito Ya hablamos Que entre las amenazas O los riesgos Para la iglesia Es que Hermano No se van a No Mire Nos van a poner ahí A que ya pasamos esto De no realizar Actividades presenciales Entonces No quieren convivencia Y entonces Ya no hay Hermano Para congregarse Entonces nos mandan A congregarnos A ver Como lo digo Ya no es real Lo que es En apariencia Ya se imagina Que hermano Todos nos ponemos Otro Como son avatar Usted se produce Su propia Su propia persona Lo viste Como usted quiera Y entonces Esto es lo que Hermano A esto estamos llegando A eso Así vamos En este tiempo Y entonces Estoy empezando a ver Que los auditorios Van a ser virtuales Y fíjese que No sé Por ahí está José Miguel Si me equivoco Me avisas Pero Hay una tecnología Que se llama GPT-3 Y entonces Estábamos hablando Con unos hermanos Que fíjense Cómo son las cosas Ellos hablaron De una cosa Y después Como estaba yo De pastor Ahí dijeron También otra Que Yo creo que Este es un programa Al que usted le dice Mira quiero Que me hagas Una tarea Imagínense Los jovencitos Que están aquí Me dejaron Investigar La historia De Estados Unidos En cuatro páginas Que tenga Introducción Desarrollo Conclusiones Y viene Hermano El GPT-3 Va a internet Va a Google Busca Pregunta Usted le da Su nombre Su número De carnet En la universidad Listo Imprime Que le parece Algunos Algunos Que están Estudiando Dirán Gloria a Dios Pastor Mañana Voy a bajar Esa aplicación Pero usted Sabe Que Sabe Que Decía Otro hermano Que estaba Conmigo Se imagina Usted De pastor Me dijo GP3 GP Ahí como es GP Germán Ponce GP GPT-3 Mira quiero Un mensaje Para el domingo Quiero hablar De Moisés Y su vida Familiar Quiero introducción Desarrollo Y conclusiones Listo Mire Claro Sin espíritu Pura letra Lo que usted quiera Lo que estoy diciéndole Es los avances Los avances Hacia donde vamos Como está Este sistema Del mundo Entonces En esto Se dan Cinco minutitos Me quedan Y tal vez Creo que va a ser Bueno que hayan Preguntas Entre los que van A hacer las preguntas Si hay También por ahí Si está José Miguel Si está Luis Bueno mi hijo Tiene COVID Ya lo dejamos Mónica También tiene COVID Mi nieto De 10 años También tiene COVID Mi mamá También Todos tienen COVID Ahora hermano Ahí los tengo De lejitos A todos Ahí hermano Y usted pastor Ya salí negativo En eso si quiero Siempre ser negativo Déjeme verlo Algo más todavía Mire en estas Multiplataformas Una vez me llamó Una hermana a mí Y me dice Pastor Fíjese que Mi hijo está En eso de Fortnite Y yo dije Fortnite Ya me lo decía yo Good night Le decía yo hermano Porque ni sabía Que era Son plataformas Donde nuestros muchachos O cualquiera Puede jugar Que se yo Un juego ahí Pero está uno Allá en Polonia Otro en Estados Unidos Otro en Suecia Diferentes países Lugares O tal vez Ni se vaya afuera Los muchachos De aquí Cada uno De su casa Que se yo Uno en la mañana Sin salir de la casa Y ahí están jugando ¿Sabe qué es lo tremendo? Que entonces También se puede invertir Ahí ya dinero Del suyo Porque entonces Se quieren cambiar De lo que dicen Ahí de skin Como de Como de avatar Y entonces Quiero ser el superhombre Entonces esto me cuesta Tanto Esto me cuesta Lo otro Y ahí están jugando Ya Ya no se mueven De la casa Nos tienen encerrados Pero para hermano Darnos una apariencia Algo que no es cierto Nos tienen en ese mundo virtual Por eso Ya le di los lados positivos Yo no quiero satanizar Esto tampoco No voy a satanizar La tecnología Pero aquí es donde Empiezan las cosas graves Hermano Me quedan tres minutitos Pero esto es grave Estaba viendo un programa En estas plataformas Hermano A ver De vida eterna Fíjese esto Usted me va a ayudar Esta plataforma Se llama Here After Y entonces Se mete información De un ser Que ya murió Se mete en sus gustos Los himnos que le gustaban El equipo que iba Y entonces Da una foto Usted agarra Sus lentecitos Y se mete Y sabe que Está hablando Participando Y como el mundo Es virtual Puede abrazar Puede sentir Y entonces Está hablando Con su abuelito Que se murió Hace 25 años Y entonces Eso es para Tranquilizar Y para que usted Este bien Y para que usted Pueda estar Con algún pariente Que se murió Ok Ok Ahora vámonos Mire humanamente Hablando Que bien Eso se mira Yo dijera Se están castigando A sí mismos Ahora Vamos a la Biblia ¿Qué sería eso? Eh Están evocando Muertos Esta es una Evocación De muertos Virtual Mire hasta Donde Se está llegando Por eso Yo quiero Que lo chequee Bien Porque esto Puede mover A cualquiera En un sentimiento Mi familiar Se fue Tengo Lo que le gusta Le doy toda La información Hay una foto La ponen ahí Me pongo Y entonces Estoy Saludo Los veo Hay una Que me partió El corazón Porque una Mujer había Perdido a su Niña Y entonces Lo sacan ahí Como es que Ella la miraba Hermano Y como tenían Fotos Igualita Su voz Sus gustos Su saludo Y ella La abrazaba La miraba Y cuando usted La miraba Solo con su lente Estaba Cuando se los quita Llorando Una cosa espantosa Entonces Claro Desde el ángulo Psicológico Será una experiencia Que unos te podrán Tener y otros No Pero del ángulo Bíblico El ángulo Bíblico Es evocar Muertos Entonces Por eso Yo quiero Llevarlo a esto Porque Como que están Jugando Hermano Con el árbol Del bien Y del mal El árbol De la vida Esto es terrible Por eso Estos lados Negativos Por otro lado A ver Porque no le das Un par de toquecitos Ahí a la Ayúdame ahí José Solo adelantamela Un par Nada más Porque Si este Por favor Yo no quiero Despertar a nadie Pero si lo tengo que De alguna manera Ponerlo al día Porque entonces Dale uno más Dale uno más Porque entonces Puede haber un programa Donde usted pueda Pueda Meterse en ese mundo Virtual Se pone Otro tipo De De avatar Que no se parezca A usted Y entra Ahí van a haber Otros ahí Y como se abraza Se besa Se toca Puede haber Adulterio Y alguien dirá Ay pastor Pero eso no fue real Por eso Esto lo estoy Anticipando Se recordará Hace tiempo Lo dicen En algún texto O en alguna Pregunta Que hicieron Por aquí Porque alguien Preguntó Si eso sería Realmente un Adulterio Mi Biblia Que dice Si un hombre Mira a una mujer Para codiciarla Que dice Ya adultero Con ella En el corazón Entonces esto puede ser Un adulterio Hermano virtual Dale otro toquecito Ahí por favor Entonces Hermano Ya para Una más Para adelante Ahora solo Veamos el título Regresarlo todo Entonces Es el mundo virtual Es como un espejismo Pero Pero sabe que Vivido Vivido Algunos de nuestros Muchachos Hermano O tal vez usted mismo Ya tiene sus lentes Virtuales Para eso Y entonces Estamos que Por eso Se empieza jugando Después se participa En esto Pero Hay evocación De muertos Virtual Hay juegos De Ouija Virtuales Y esto va Sabe que Va a descomponer En la pornografía Sabe como También Puede traer Hermano Unas cosas De identidad Terribles Porque usted Elige Quien Quien pueda ser Y aquel Que tiene Una desviación Puede decir Soy hombre Quiero aparecer En el mundo Virtual Como mujer Por eso Me dio la tarea Del mayor Tiempo del mensaje Decirle Cosas positivas Pero en mi Tarea Como pastor A mí me gustaría Que estuvieras Ahí en la mesa También Por favor José Si Allá en la mesa También Ayúdame Eso Eso es lo más Terrible Hermano Para mí Decirle Porque Me estaba Recordando José Que La pornografía Es de los Primeros Que son Los pioneros En todos Estos avances De mano De tecnología Voy a cerrar Voy a cerrar Entonces Realidad Versus Apariencia Fíjese Que Hermano Nuevas Drogas Pero mire Ya no es Ya no Ya no sale A comprar Allá afuera No hay peligro No Ahí Se agarra Y son drogas Auditivas Hermano Sonido De placer Y entonces Eso Hermano Es Nos llevan A un mundo Que no existe Mire Mire Que cosa Terrible Entonces Aquí Las amenazas Son Identidades Cada uno Se mete Con la identidad Que quiere Puede haber Pornografía Pero van a atacar A la familia Van a atacar A las congregaciones Hay algo Que quiero repetir No estoy Satanizando A ninguno De estos Por favor Uy El hermano Germán Dijo Que está En el anticristo No, no, no Los dos De arriba Este Jack Ma Y Jeff Besos Ellos Son los Que pueden Ver El comercio Hermano En línea Ellos son Los que Lo ven Del lado Izquierdo Está El que Mira Una Compañía Que se Llama Alibaba Que son Son chinos Y el otro Es el que Está hermano En Amazon Ellos son Los que Lo ven Son los De ese Comercio Ellos son Los que Están a cargo De todo Eso Aunque Ellos lo Están Viendo Pero También Hace Como una Renta A ver De Inmobiliaria Digital Porque Para desarrollar Todo esto Que necesitamos Servidores Entonces Ahí va Ahí va Caer Usted Ahí voy A caer Yo Eso es Lo que Ellos están Manejando Ahorita Cuando Se habla De este Mark Zuckerberg Usted sabe Facebook Whatsapp Hermano Sabe Que Ellos Ellos Con el Twitter Facebook Whatsapp Ellos Tienen A ver Acceso A todas Nuestras Conversaciones Hermano No sé Si a usted Le ha Pasado Pero De repente Usted está Hablando De alguna Cosa Y con El celular Cerca Yo Yo le voy A preguntar Eso Aquí A José Porque Uno está Hablando Quiero Comprarme Unos Tacos De Fútbol Pero Quiero Lo Más Moderno Quiero Esto Quiero El Otro Y de Repente Empiezan A salirle Anuncios A uno Hermano De eso Y hasta Dan ganas De apagar El celular Y por eso Sabe Que Y claro Es un Servicio Que bonito Que fácil Si pero Pero mira Hasta donde Están Llegando Este Tim Cook Es el ahora Hermano El de Apple Que es la Compañía Más cara Del mundo Cuando Cuando se Habla de Bill Gates Todo lo que Se ha Dicho De la Vacuna Y todo No me Voy a Meter Ese Lío Lo Que Le Quiero Decir Es que Un punto A favor De él Es A favor No Es Que él Hizo Que toda La tecnología La pudiéramos Tener todos Al alcance Eso es Eso es Lo que Está Eso fue Como el Inicio Y Elon Musk Ya lo Vimos Que es Un científico Hermano Pero Que es el Que está Haciendo Los viajes Hermano Espaciales Y no Solo se Tira allá En California En California Tiene una Compañía De hacer Túneles Para hacer Carreteras Debajo La Tierra Hay mucho Tráfico En el Freeway Entonces Hay carreteras Debajo De la Tierra Que las Está Haciendo Ya Están Están Haciendo Estas Compañías Por eso Le dije El Control Satelital El Nuevo Celular Que Viene Hermano Va a ser Todo el Control Total Ahora Ahora Cuando Todo Este Poder Lo Tenga Una Sola Persona Que va A ser El Anticristo Entonces Si va Haber Una Sola Economía Una Sola Religión Si se Durmía En el Mensaje Ahí Está Todo El Mensaje Pero Sabe Que Eso Implica Algo Estamos A las Puertas De la Venida Del Señor Todas Las Cosas De la Biblia Ahora Se Entienden Mejor Me Llamó Un Hermano Quiero Decir Esto Me Llamó Un Hermano Que Dios Lo Bendiga Y Me Dijo Pastor Sé El Tema Que Va Dar Y Ahora Pastor Dije Yo Por eso Solo quiero Repetir Me Dijo Ahora Entendí Cuando Dicen Que Todos Van A Adorar Todo El Mundo Va Adorar La Bestia Hermano Donde Cabe En Un Solo Lugar Y Todos Verán Esto Cómo Lo Van A Ver Todos A La Mima Hora Cómo Van A Adorar Todos Al Mimo Tiempo Cómo Cómo Físicamente Imposible Virtualmente Es Posible Qué Tan Ser Que Sabe Que Esto Cristo Viene Pronto Por La Iglesia Y Que Nos Van A Sacar Antes De Que Esto Sea Una Debacle Total De La Tierra A ver Démosle Palmas Fuertes A Nuestro Señor Muy Bien Gloria al Señor Buenas Tardes A todos Hermanos Bendiciones Buenas Tardes Pastor Bendiciones Dice Por Aquí La Primera Pregunta Bendiciones Pastor Decía Que Para El 2029 Ya El Espacio Estaría Lleno De Satélites Y El Internet Controlado Me Hace Pensar En 2029 Menos Siete Años De Tribulación Y De Gran Tribulación Es 2022 Como Dando A Entender De Que En El 2022 Puede Pasar Algo Con La Iglesia Sería Lo Más Lindo Solo Le Ruego Algo No Voy A Salir Diciendo El Pastor Dijo Que El 2022 No Me Parece Que El Postulado Muy Bonito Ahora Hay Algo Repetime La Pregunta Voy A Voy A Decir Algo Que No Está Bien Amén Amén Dice Bendiciones Pastor Decía Que Para El Año 2029 Ya El Espacio Estaría Lleno De Satélites Un Donde 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 Usted Encuentre Va A Encontrar Señal Y Lo Que Quiere Este Señor Entiendo Yo Hasta El Día De Hoy Que Sea Gratis Sencillo Y Fácil Para Todos Estar Conectados Sigamos Amén Gloria a Dios Dice La Siguiente Pregunta Bendiciones Pastor La Evocación De Muertos Virtual Está Relacionado Con La Brujería Si Claro Claro ¿Cuál Fue El Problema De Con Quien Quería Hablar Con Samuel Con Su Cobertura Quería Hablar Ya se Había Muerto Su Cobertura Y Quería Hablar Con Con Ella Hermano Solo No Quiero Ser Venenoso Porque No No Es Eso Lo Mío Y No Debe Ser Para Un Pastor Eso Pero Yo Encontré Cuando Mi Primer Pastor Murió El Doctor Toniel Ríos Paredes Encontré Un Profeta Que Dios Lo Bendiga ¿Con quién Estás? ¿Con quién Estoy? ¿De qué? Me dijo ¿Bajo Qué Cobertura Estás? Bajo Ninguno A mí Nadie Me da La talla Para Cubrirme Me dijo Wow Dije Yo Excelente Qué Poderoso Que Sos Vos Le dije Como Le tenía Confianza Le dije Así Pensá De verdad Tan Grande Te Crees Si Esto Aquí No Es El Más Grande Es Es El Orden Divino Entonces Dijo Como Mi Pastor Nunca Va Haber Otro Claro Nunca Va Haber Otro Así Como Cada Una Persona Es Diferente Pero Sabe Qué Nunca Más Eran Creyentes De La Cobertura Nunca Más Dijeron Unos Y Otro Dijo A mí Todavía Me Sigue Cubriendo Él Un Momentito ¿Quién Le dije Yo? El Doctor Pero El Doctor Ya Murió Si Pero Yo Siento Su Cobertura Hay Que Tener Cuidado Hermanos En No Poner La Mirada En El Hombre Por Favor Por Favor Quiere Que Yo Le Duré Bastante No Me Ponga La Mirada En Mí Le Ruego Porque El Señor Dice Lo Tienen De Hido Lo Me Llevo Yo Le He Enseñado Desde Que Vine Aquí Al Señor Únicamente La Gloria Y La Honra Para Él Hay Que Ser Imitadores De Cristo Muy Bien Sigamos Dice La Siguiente Pregunta Bendiciones Pastor Tengo A Mi Mami Al Lado Jugar Juegos Online Con Amigos Es Malo Tengo 13 Años Si Es Que Hay Juegos Que Puedes Tú Desarrollarlos Y Hacerlos Así Como Estamos Hablando En Esa Plataforma Del Fortnite Me Parece Que Bajo Una Supervisión Si Pero Hay Otro Juego Que Son Muy Violentos Hay Otros Juegos Que Igual Que La Plataforma Permite Que Mi Amigo De Allá Mi Amigo Del Norte Del Sur Del Este Nos Juntemos En Ese Lugar Pero Hay Juegos Que No Te Van Edificar Hay Juegos Aún De Tinieblas Tal Vez José Nos Dice Algo Acerca De Eso Dios Le Bendiga Si En Efecto Fortnite Es Como La Versión Más Colorida Que Hay De Ese Mismo Sentido De Juegos Que Hay Free Fire PUBG Call Of Duty Versiones Parecidas Verdad Al Formato Del Juego Que Como Usted Dice Pueden Perjudicar Porque Al Final Tienen Un Cierto Grado De Violencia Que No Se Puede Controlar Obviamente El Que Más Mata Es El Que Más Gana Verdad También O El Que Evita Que Menos Lo Maten Es El Que Termina Ganando Solamente Que Acá Hay Varias Preguntas Similares Y Hablan Sobre Eso Sobre El Consumo Constante Que Hay En Este Tipo De Contenido Eso Creo Que Es Lo Que Afecta También El Abuso De Este Tipo De Contenido Que Personalmente Yo Creo Que Es De Saberlo Balancear Es Darle Un Tiempo A Cada Cosa Y Creo Que Esto Hay Que Saberlo Controlar Y No Caer En Una Especie De Vicio O De Adicción Eso Es Lo Más Importante Hermano Los Excesos Jovencito De 13 Años Porque No Dice Mamá Ya Estudié Aquí Están Mis Tareas Mira Las Lícito Pero No Todo Me Edifica Y Esta Es La Mejor Para Ti Ahorita Todo Me Es Lícito Pero No Me Dejaré Dominar Si Miras Que Te Pones Violento Ya Te Está Sabes Que Te Lo Voy a decir Como Pastor Bien Bien Pastoral Te Lo Y También Se Ponen Violentos Sigamos Dice La Pregunta Bendiciones Pastor Con Todos Estos Escenarios El Nuevo Orden Mundial Ya Empezó Es Parte Esto Nuevo Orden Mundial Es Que Saben Cómo Lo Quieren Pintar Hermano Como Por eso Le Digo Ese Programa De Eternidad Vida Eterna Sigues Platicando Con Los Que Se Murieron Vas A Ser Alegre Vas A Hoy Voy Hablar Con Mi Abuelito Voy Hablar Con Mi Ser Querido Y Hermano Humanamente Suena Bien Pero Si Usted Lo Mira En La Luz De La Escritura Estamos Evocando Muertos Entonces Aquí No Tengo Nada Pero Voy A Meterme Donde Yo Voy A Ser Rico Entonces Voy A Una Realidad Que No Existe Pero Mientras Tanto Eso No Salga De Su Casa No Se Congreguen No Busquen No Tengan Comunión Eso Es Lo Que Yo Veo Que Puede Ser Amenaza Para La Iglesia Sigamos Pastor Muchas Bendiciones Hay Una Pregunta Sobre Un Niño De 12 Años Que Pasa Mucho Tiempo En La Computadora Y Tiene Malos Cambios De Humor Que Se Puede Hacer Un Caso Como Este Sin Chasearlo Hay Que Corregirlo Hermanos Le Voy A Algo Sé Que La Psicología Y Esto Todavía No Se Ha Llegado Aquí Que En Estados Unidos Usted Le Hace Algún Niño Usted Puede Ir Preso Yo No Digo Que Lo Golpee Pero Si Que Lo Corrija No Puede Ser Que Un Niño De 10 12 Años Ya Le Esté Hablando A usted Como Madre Gritándole Hermanos Los Decía Uno Hijos Y Los Que Son Jovencitos Obedezcan A sus Padres Negocien Con Ellos Y Padres Tampoco De Alguna Manera Exasperemos A Nuestros Hijos Ya Hiciste Las Tareas Tienes Buenas Notas Si Te Voy a Resta Hora Para Que Estés Ahí Jugando Sigamos Amén Dice Bendiciones Pastor Hasta Donde Se Puede Interactuar Con La Tecnología Sin Pecar O Poner En Riesgo La Vida Espiritual Es Que Depende El Uso Que Le Demos Hermano Depende El Uso Que Le Demos Por Ejemplo Hermanas Ustedes Usan Ese Jabón Para Lavar Los Trastos Que Quita La Grasa Y Todo Porque No Se Baña Con Ese Jabón Porque No Se Baña Con Ese Jabón Porque Ese No Es El Uso Le Va A Destruir La Piel La Va Poner Así Toda Fea Se Imagina Que Se La Bando La Cara Hermano Vamos A Estapar El Baño Vamos Porque No Se Estapa La Nariz Con Eso Porque Se Destruye Entonces Por Ejemplo Imagínense Que Esto Hubiera Si Una Crisis Terrible Y Entonces No Nos Quera Otra Vamos A La Tecnología Hay Una Iglesia Tú Sabes Cuál Es Ahí No Se Si Te Recuerdas José Que En Estados Unidos Fue La Pionera Compró Todo En Facebook Y Todo Entonces Ahora Sus Cultos Son Virtuales O Se Prepararon Para Eso Todos Imagínense Todos Tienen Sus Lentes VR Esos De Realidad Virtual Y Desde Su Casa Tranquilos Ahí Está Usted Lo Mira En Pachama Y En su Hasta Costado Puede Estar Y Aquí Usted Lo Ve A La Para Aquí Está A La Suya Y El Pastor Desde Allá Predicando Y Usted Lo Va A ver aquí Entonces Los Disipulados Maravillosos Hermano Serían Virtuales Así Lindo O sea Que Tiene Su Lado Positivo Ayudar A La Gente Hermano Lo Que Están Haciendo Que Tiene Problemas Médicos Médicos Sin Viajar Rápidamente Pueden Estar Ahí Eso Va A Ser Bueno Pero Los Usos Malos Son Los Que Usted Tiene Que Cuidarse De Meterse A Un Lugar De Un Mundo Virtual Donde A Estar Interactuar Con La Gente En Qué Sentido Por Eso Le Decía Yo La Pornografía Va A Ser Terrible Entonces Está Con Eso Se Mete A Un Lugar Prohibido Y Se Echa Llave En Su Cuarto Y Nadie Se Da Cuenta Pero Se Está Pervirtiendo Su Alma Y La Biblia Dice Que Entres En Tu Cuarto A Orar El Lugar Secreto Para Buscar A Dios Y Eso lo puede Corromper Sigamos De Los Ministerios Que Ya Están Incursionando Con El uso De Realidad Virtual Para Sus Servicios Hilson Es Una De Las Pioneras ¿Quién? Hilson ¿Hilson De Dónde Es? Es Estados Unidos Sí Pero Yo Creo Que Hasta Tenían El Nombre La Iglesia De Es El VR Virtual Reality Church Que Están Usando Ellos Ya Para Poderse Congregar También Entre Otros Hay Varios Que Están Queriendo También Incursionar Pero Hilson Es El Más Popular Hermano Por ejemplo Médicos Conferencias Especializaciones Usted Necesitaría Por ejemplo Un curso Usted Doctor Un curso De Medicina En Dallas Texas Entonces No se puede Viajar Entonces Desde su Lugar Lo recibe Virtualmente Esas son Cosas Maraviosas De la Tecnología Pero Tiene Su Lado Oscuro Sigamos Bendiciones Pastor ¿Qué Opina Usted De Los Videojuegos Mi Esposo A veces Se Sumerge Mucho En Los Videojuegos Y No Sé Si Es Correcto Puesto Que También Sirve En La Iglesia ¿Los Videojuegos Pueden Ser Puertas Para El Enemigo Hermano Y Hermana No Soy Psicólogo Pero Soy Pastor La Hermana Le Está Diciendo A Usted Que No Le Está Dando Tiempo A Ella Los Juegos No Es Lo Malo A Ver A Cuánto Nos Gusta El Fútbol Una Vez Estábamos En Una Predicación Ahí Estábamos Unos Pastores Hermanos Ahí Y Entonces Habían Unas Preguntas Y Una Hermana Dijo Creo Que Yo Hablé Algo En La Novela Entonces Les Cayo A Ustedes ¿Verdad? Y Entonces Una Hermana Dijo ¿Y Qué Hay Del Fútbol? Y Yo Ahí A Usted Es Mijito Lindo Mijito Amado Lo Que Estás Haciendo Es Juegas Tanto Ahí Que Me Tiene Descuidada Eso Es lo Que Le Está Diciendo Hermano ¿Por qué No Negociamos Eso? Negociamos Eso Entonces Su esposo Porque va A jugar No va A poder Servir No Ahora El Problema Es Que Por Ejemplo Imagínese Vaya Me Hermano Me Puse Esos Lentes De Esos Óculos Y Entonces Ahora Solo Paso En Eso Y El Mensaje Ay Miro Mañana Que Que Predico Y Vas A Comer Más Tarde Y Vamos A Al Supermercado Andamos Sola Y Entonces Yo Espérame Que Esto Se pone Bueno Ya Pase A las Finales Estoy Jugando Fútbol Un Juego Digamos Que No Que No Es Conflictivo Que No Que No Va A Descomponer El Alma Pero Tiene Descuidado Su Esposa Y Sus Hijos Hermano Sabe Que Es Yo No Soy De Yo No Soy De Extirpar Yo Soy De Regular Entonces Mejor Hable Mi Amorcito Te Has Vuelto Experto En El Fortnite Pero Me Tenés Abandonada Me Tenés Abandonada No Le Hace Caso Mira Ahí Me Andan Viendo Ya ¿Quién? Ah Si no hace caso provoquenlo a celos Bueno sigamos adelante Dice la siguiente bendiciones pastor Específicamente ¿Cuál es el evento que antecede al arrebatamiento? Al arrebatamiento de la iglesia Buena pregunta Buena pregunta Ninguno Y como así pastor Y todas las señales Las señales son para la segunda venida Para el final de los siete años El arrebatamiento No tiene señales Es Inminente Ahora Si todas las señales Están para llegar Hermano Allá Entonces ¿Qué tan cerca estamos? Una vez se lo dice yo aquí Aquí está la venida del Señor Donde todo jole verá Al final de la gran tribulación Y aquí está el arrebatamiento Las señales que marcan El final allá Ya están listas Estamos pronto Para la venida del Señor Entonces ¿Sabe qué? Busquemos la paz y la santidad Usted tiene que estar listos Trabaje Siga Busque de Dios Porque el Señor va a venir En inminencia En cualquier momento Tenemos que estar preparados Sigamos Pastor También nos reportan Que Life Church De Sesaya Groshell También está incursionando ya En el área de Metaverso Bueno Life Church También siempre ha aportado bastante Con las Biblias virtuales Para poderlo tener A la mano La tecnología La palabra de Dios ¿Verdad? Entonces ellos también Nos reporta Germán Alonso Que están incursionando ya En iglesias En el Metaverso Entonces hermano Ese uso Entonces vamos a utilizar El Metaverso Ay pastor Si lo podemos utilizar Para cosas buenas Va a servir Lo que yo le digo Es que el enemigo Va a usar hermano Por ejemplo El Whatsapp Que lindo hermano Que bonito Rapidito Si no Oren Si amén Pero el enemigo pone También para que lo usen Para mal Casados hermano Recibiendo mensajes Que no deben De recibir Entonces todo Tiene un uso bueno Y un uso malo Que nosotros lo usemos Para el bien Eso es todo Por eso No he querido Ni satanizar La tecnología Ni a unos personajes Que pusimos ahí Pero si le he dicho Que ya veo Que control total Control global Una sola religión Una sola moneda Ya para eso vamos Para eso vamos llegando Va a haber una guerra Y entonces van a poner Un solo presidente Para eso vamos Para eso estamos Pero antes de que eso venga Se va a oír la trompeta Y eso solo lo van a oír Los que tengan oído espiritual Y nos vamos a ir antes Hermanos Estas cosas tan tremendas Muy bien Amén Que Dios le bendiga Pastor Será que alguno De estos personajes Que tienen toda esta revelación Viene del cielo O de algún pacto Con la oscuridad Refiriéndose a Elon Musk A los que desarrollan Todas estas plataformas Bueno Algunos de ellos Ya lo señalaron No quiero decir nombres Al último lo señalaron Por la manipulación Que dijo las vacunas Desde antes Pero hermano Todo lo que yo veo Es Que son ensayos Del final Ahora Estos Cada uno tiene Su Hermano Su campo Pero cuando venga El anticristo Y se siente Aquí A gobernar Todos van a decir Para que muchos presidentes Mejor uno solo Para que tantas economías Una sola Para que tantos controles Mejor solo uno Para que tantos ejércitos Solo uno Todo se va a unificar En una sola persona Entonces ahí va a estar Entonces ahí va a estar El problema Pero Esta tecnología Imagínense que usted Tiene un familiar Cercano En su familia La primaria O esposo O hijos Y tuviera un problema Hermano Y no Mire Es vaya Es un hindú El que lo tiene que operar No un indocumentado Sino un hindú Dicen que son muy inteligentes Ellos A que hora Lo va a traer Usted de allá Pero si tuviéramos Esa tecnología Él dice Yo soy experto Puedo estar ahí Virtualmente Y guiar Y decir que hacer Eso va a ser una maravilla Eso está bien Por eso es El uso Que le vayamos a dar Sigamos Hablando de eso Del uso Y del abuso Que puede tener La plataforma Hay bastantes casos De ansiedad Causados Por el constante Uso y manipulación De tecnología Estar inmersos En este tipo De plataformas Han causado Serios casos De ansiedad Que se han solucionado Al momento De apartarse Un poco De toda esta tecnología No sacarla Por completo Porque es imposible Ya poder vivir Sin tecnología O sea No puedo yo Andar sin tecnología Mi vehículo Tiene una computadora Mi celular La puerta Para entrar a mi casa Inclusive Tiene un avance Tecnológico Entonces No podemos Dejar la tecnología Por fuera Pero si Hay que entender De que Hay muchas Plataformas Que causan Ansiedad Y otro tipo De problemas Depresión También Y solamente Sacando un poquito Eso De nuestra Dieta diaria Podríamos Mejorar Es solo Desintoxicarse Un poquitito Es eso Ahora Los dos extremos Son malos Intoxicarse Terrible Pero tampoco Conocer Usted de padre Nosotros como padres Y abuelos Tenemos hermanos Que saberlo Porque si no Nuestros hijos Están viendo Cosas que tal vez Usted no conoce O la va a juzgar Mal O por no juzgar Va a permitir El daño Sigamos Dice la siguiente Pregunta Pastor Soy una niña De 12 años Pone el nombre Por aquí La muchachita La pregunta Sin decirlo Sí ¿Qué es el adulterio? El adulterio es Cuando una persona Casada Quiere convivir Con otra persona Que no es su esposo Sigamos Bendiciones Pastor De acuerdo A todo este Avance Según la enseñanza El arrebatamiento Está para allá Sí hermano Está para allá Es que Eso es lo que yo Quiero dejarles A ustedes en su corazón Que señales hay Para la segunda venida Cuando el Señor Venga y ponga Sus pies Sobre la tierra Pero el arrebatamiento Es siete años antes Y no viene a la tierra Viene allá a las nubes Y ahí nos vamos A juntar con Él Para eso No hay señales Eso es inminente Ahora ¿En qué nos basamos? En que si las señales Hermano A ver A ver ¿Cómo le digo? Vamos para Tegucigalpa Ahí en Tegucigalpa Todas las señales Son para llegar A Tegucigalpa Pero realmente Usted y yo Vamos hermano Para Ciguatepec Entonces Todas las señales Ya va a llegar A Tegucigalpa Uno dice Ya están diciendo Que llegamos a Tegucigalpa Yo voy para Ciguatepec Entonces voy a Ya ¿Qué tan cerca estoy Si dicen que ya voy a llegar A Tegucigalpa? Estoy más cerca Por eso Hermano Es Mire Platicamos con unos pastores Es más Con algunos hermanos Y una hermana me dijo Pastor Ore por mí ¿Por qué? Porque yo me he acomodado A todo esto Pastor Yo a veces digo No voy Y no es porque me contacten Ni nada Si ya estoy vacunada Ya me pongo La mascarilla Y sé que voy a estar bien Pero de eso me agarro Para no ir Ore por mí Pastor Porque me acomodé aquí Entonces La pandemia Ha acomodado Ha enfriado a la gente Hermano Algunos no pudieron Entablar bien Sus relaciones En la casa De marido y mujer Todos los días Juntos ahí con la familia Esto fue un ataque Para todos Pero tenemos que despertar Y eso ya pasó Y entonces por eso Pues obviamente Si aquí estamos vacunando A los hermanos Usted sabe que estoy a favor Yo tengo ya Yo tengo las tres Hermanos vacunas Mi mamá 88 años Estuvo seis meses Viviendo con mi hermano Yo fui a Guatemala Por un acto que ya tuve Tuvo Y me la Ya me la traje Y estando aquí Dio positivo Pero Hermano Asintomática Y tú sabes que Vuelva a gastar el examen Le dije yo Hermano Y volvió a salir positivo Pero entonces ¿Cómo es que pudo pasar Esto tan fácil? Le ayudó la vacuna Y claro Otro me va a decir Otro se murió Hermano A nosotros Nos toca algo Que hacer Y es Poner pies en tierra Es decir Yo ya lo hice Si así me voy Ya será la voluntad De Dios O tenía un daño Antes Que eso le repercutió Pero por eso Le digo yo Hay que nosotros Hay que tener los pies Bien en tierra Bien en tierra Y que todo esto Usted vio lo que La puerta para el metaverso Y todo esto que estamos viendo Fue la pandemia Que pudo haber sido planificada Yo creo que si fue planificada Claro que si Pero que esto Que el que se ponga la vacuna Ya se puso la marca El anticristo Ay hermano Mire Si entonces imagina La vacuna va a depender De que nos vayamos Con el Señor o no Ya me quedé Pior que me puse Una para el cuerpo Otra para el alma Otra para el espíritu Ya me quedé Yo le digo hermanos Una vez estamos en un foro Cuando estamos con el apóstol Sergio Con vacuna o sin vacuna Yo me voy a ir Si yo busco la paz Y la santidad Cuando venga el Señor No me va a preguntar ¿Tenés la vacuna o no Germán? No ¿Buscaste paz y santidad? Sí Vámonos Eso es el requisito Para irse en el arrebatamiento Démosle palmas fuertes A nuestro Señor Gloria a Dios A ver ¿Qué más tenemos? Dice por aquí Bendiciones Pastor ¿Será que la iglesia Va a ser arrebatada Pasados tres años Y medio de la tribulación? No Nos vamos antes de la tribulación Antes de la tribulación Bien Dice la siguiente Bendiciones Pastor Mi pregunta Es acerca de la vacuna Pfizer Tiene el chip incorporado Que sería lo que dicta la Biblia De la marca de la bestia Ya que esta y otras vacunas Contra el COVID-19 Tienen nanotecnología Hermano Mire Ni soy doctor Ni usted doctor Ni soy científico Ni usted En internet va a encontrar Hermano A favor y en contra Tal vez Le aventajo En dos cosas Que tengo amigos En Estados Unidos Y uno de ellos Es pastor Que uno de sus ancianos Trabaja ahí Donde están haciendo Estas vacunas Y por eso Ya lo explicamos Y le dije yo Ahora Por la tecnología Diga conmigo Tecnología Porque esa es la palabra A utilizar Esta ya no se Ya no se debería Amar vacuna Si vacuna Implica Meternos virus Atenuados O para que lo entienda El que viene por primera vez No sabe nada de eso La vacuna Es que nos meten Esos virus Pero ya todos debilitados Para que el cuerpo Venga Le pegue Y saque Ya ahí Las nuevas fuerzas Y saque todo Para poder vencer La enfermedad Pero esta vacuna No es eso Ahí lo que están metiendo Ahora sí Claro Es nanotecnología Claro que sí Y sabe que tiene que ver Con el ADN También Porque manda una señal Para que el cuerpo Entonces Pueda defenderse Ya no es meter Virus atenuados Por eso le digo Le dije Ni soy científico Mucho menos Ni soy doctor Pero lo que le estoy diciendo Es Ahora de la Mire Si fuera la Pfizer Yo tengo tres Pfizer ya Entonces Yo le diría algo Respetando Y dando el derecho A todos El que se quiera vacunar Que lo haga Y el que no Que no lo haga también Eso Yo no voy a poder Hermano Estar Con cada uno Porque Un hermano me dijo Pastor Entonces yo voy a llegar Con un carnet Ahí Hecho en mi casa Pues hazlo ¿Cuál es el problema? Yo no estoy pidiendo Nada de eso Pero Usted tiene Espíritu Santo Entonces Que su decisión Le dé paz Entonces Yo cerraría Esta pregunta Cerraría Si usted se vacuna Para el Señor Se vacuna Y si usted no se vacuna Porque tiene fe Entonces Dios va a respetar Esa fe Yo también la respeto Y no se vacune Pero Pero a la hora De una enfermedad Yo ya vi Con mi propia mamá Aquí le pusimos Dos Y en Estados Unidos Cuando está con mi hermano La tercera Salió positivo Hermano Y como que Si nada Pero ni siquiera Hermano Algo ahí está No digo Que vaya a pasar Después No sé No sé Ni usted Ni yo sabemos Pero El mejor Para mí Es estar Vacunado Así que Esa es mi opinión Respeto la suya Si usted no quiere No se vacune Sigamos Dice Pastor Bendiciones Sería bien O sería sabio Si voy preparando A mis hijos Pequeños En ayuno Y siendo que Aún no entienden Sería como forzoso Pero necesario Para mí Ellos no van a entender El ayunar Ellos no lo van a entender Yo sé que por ejemplo En Nínive Era en 40 días Va a ser destruido Y hasta los Hasta las mascotas Ayunaron Pero Mejor váyanles Enseñando No sé qué edad Tienen los niños No la menciona Pero dice que están pequeños Yo no los pondría A ayunar A los niños pequeños Yo no los pondría Es más Cuando nosotros Tenemos ayuno Allá a los niños Se les da comida A los niños Ahora si me dice Mi niño tiene 15 años Oh no Ese sigue Hay que ponerlo a ayunar Muy bien A ver qué más Dice otro por aquí Pastor Se dice que la próxima guerra Puede ser cibernética Y que los hackers Tienen un papel importante Podría ser que los hackers Sean parte del anticristo No Voy a la carga Los que Los que el anticristo Vaya a usar Para manipular Todo Sí Pero Pero esto no Ahora Las guerras Ya no es tanto Ir a tirarnos Que desde sus computadoras Pueden habilitar O deshabilitar Las armas Y todo lo que tengan Me parece que sí A eso vamos Ya es una guerra De botones Hermano Y sabe que lo tremendo Que es Están poniendo el juego En el planeta Estuve tentado De trabajar En el escenario Cosmos Pero ya no Ya no lo hice así ¿Qué quería ponerle En ese escenario? Que no trabajamos hoy Lo que quería ponerle Es la exopolítica Como cada día más Y más abierto Se ven Hermanos Esos objetos Que vuelan Que no están identificados Eso ya se ve Y que Dan declaraciones De que los que han estado Cercanos en medio De los gobiernos Tanto de Estados Unidos Como de Europa Dicen Es que ellos Están molestos Con los de la tierra Porque somos Nosotros Un planeta tan hermoso Y dicen que los humanos Los están Los están destruyendo Pero eso es lo que ellos dicen Lo que ellos dicen Pastor y la Biblia La Biblia Si habla de que hay otros seres Que han internado la tierra Pero Por eso les decía Que eso es exopolítica Eso ya es Esa es otra historia ¿Algo más? Si tenemos otra por aquí Pastor dice Bendiciones con el metaverso Y las plataformas ¿Pretenden eliminar a Dios De nuestra vida cotidiana? Si claro Eso es Mire no solo eso Sino el entretenimiento El El Mantenernos fuera Del contacto Mantenernos ¿Sabe qué? Fuera de la realidad Por eso le han puesto Realidad Pero virtual Que eso Es esa apariencia Es un espejismo Sigamos Pastor Agregando a eso Que decía el anciano También en la pregunta Lo que pretenden ellos También es que nosotros Estemos inconformes Con nuestra vida El regalo Que Dios nos dio Estar inconformes Con lo que Dios Nos ha dado Y querer Por otras alternativas O por otros medios Buscar una mejor vida Entre comillas Si es como Si es como Yo quiero Yo quiero ser El que yo El que yo Tengo en mi mente Que voy a ser Y entonces me meto A ese A ese metaverso Y soy lo que yo quiero ser Pero tal vez No es lo que Dios Quiere que tú seas Por eso le digo Mire la línea Tan tenue Entre la realidad Y el juego Entre Entre el aparente Juego de estar ahí Y lo que te están Transmitiendo Por eso Corren riesgo El congregarnos La relación Hermano Que tenemos De coinonía ¿Sabe qué? Algunos pueden desviar Su identidad ahí Otros pueden terminar En adulterios Hermano Mire Perennes ahí Es de tener cuidado Una más Pastor Las preguntas que faltan Son más o menos similares Pero tienen un común Denominador Casi todas Hablan de 12 Y 13 años Niños de 12 Y 13 años ¿Cómo hacer Para evitar Que ellos caigan Enredados En este tipo de cosas? Lo que nos decía También José Miguel Yo se lo digo Bajo la supervisión Uno Y que no abusen Dos 12 y 13 años Son importantes ¿Por qué? Porque a los 12 años Por primera vez Se mira que Jesús Toma decisiones propias Y Jesús dijo Tengo que estar En los negocios De mi padre En la casa de mi padre Tomó decisiones Y por eso Yo no soy No estoy en el judaísmo Pero Ni soy mesiánico Pero por eso Hermano Había una fiesta Que se llamaba El Bar Mitzbach Donde el niño A los 13 años Empezaba una vida Diferente Hasta le hacían Una fiesta Entonces Hay que supervisar Esa edad Y yo creo Que se puede negociar Ustedes los niños O los jovencitos De 12 y 13 años Hablen con sus padres Esto es lo que voy a ver Pero Mis calificaciones Aquí están Esta es mi obediencia Entonces Hay una recompensa Pueden hacerlo ¿Cuánto? Las horas Que usted considere Que ellos pueden Desarrollarlo Insisto Yo no soy de extirpar Yo soy de regular Hacemos una palabra ¿Todavía hay una pregunta más? Fíjense que Encontramos una más Por acá Dice ¿Qué posibilidad Hay de que Un espíritu Inmundo O un demonio Pueda entrar En un humanoide? Mire Seguramente Que eso es lo que Va a suceder Cuando Por eso le decía yo Ahora entiendo Mejor Que va a haber Una estatua Que habla No sé si En televisión Pudieran hacerlo Buscar Amecaes ¿Verdad? Es un Es un Humanoide El más El más Sofisticado Que hay Parece que es Femenino ¿No? Es femenino Es Ameca Creo que se llama No sé si la tienen Ahí la pueden buscar Ahí voy a dejar Un segundito Para que usted lo vea Ya platica Ya habla Ya dice Pero cuando Venga ahora Esa Esa Que habla Va a ser milagros Ese es el asunto Va a ser milagros Entonces yo a eso Antes de Estudiar Y ver todo esto Que estamos viviendo ahorita Siempre pensaba Que era un espíritu Metido en una máquina Así Así lo pensaba De alguna manera Eso puede suceder Por lo que me están preguntando Yo creo que así va a ser Hasta el día de hoy Hasta ahí Tengo la luz Que así va a ser Pero Es importante decirles algo Que también El exceso Y el poder Se están metiendo En esas cosas Negativas En el metaverso El que puede estar Indemoniado Es el que lo está haciendo Pueden haber espíritus Inmundos Hasta el día Antes de que yo Pero ni siquiera Estuviera estudiando Esto hermano Fíjese que Yo vi Algunos casos Y lamentablemente Eran casos Hermano Aquí en Aquí en la En la iglesia Y algunos de otro lugar Porque lo que Déjame que ponga Esto aquí Así que se quede Ah ya Ya no Ya no tengo el control Ahí Bueno Lo que le quería decir Es que Niños De 13 14 años Que jugaron Ouija Se vieron afectados Por espíritus Inmundos Ahí Digitalmente Se pusieron a leer Otros libros También terminaron Endemoniados Hablando solos Alguien No hablando solos En la dimensión A que ellos Le dieron paso Entraban Los espíritus A hablarles Hermano El mundo espiritual Todavía no lo conocemos Bien Hay que tener cuidado Por eso Dice que Se fue el espíritu De Dios Y vino un espíritu Malo de parte de Dios Dios le permitió Este espíritu malo Que estuviera Ahí con Saúl Entonces El mundo espiritual Hermano Hay que tener cuidado Muy bien Ahí Ahí está Ahí está Ahí es ese Ámeca Usted lo puede buscar Cuando llegue a su casa Ahí en su internet Ámeca Y platica Mueve sus ojitos Como que fue una persona A eso solo le ponen ropa Le ponen pelo La maquillan Y es un humanoide El más sofisticado Que hay Se toma fotos Platica con la gente Todas sus expresiones Ahí Y claro Por eso le digo Se viste Se maquilla Y estamos listos Puede andar en medio De nosotros Entonces Esto es Inteligencia artificial Recuérdese Que todo el metaverso Tiene tres áreas Que son importantes La verdad aumentada La realidad aumentada La realidad virtual Y la inteligencia artificial Esas tres cosas Las unen para eso Bueno Vamos a orar Gracias a ellos de televisión Vamos a orar Porque el tiempo Que vivimos Es un tiempo final Es un tiempo difícil Y mire Gracias a Dios Y a usted Por sus oraciones Que logré predicar Eran las dos de la tarde Y no podía Hermano Hablar bien Pero gracias a Dios Nos permitieron Poder estar aquí Con ustedes Mire Oramos A ver démosle palmas Fuertes al Señor Gloria a Dios Gloria al Señor Vamos a orar Porque estamos Viviendo escenarios Difíciles Finales Ahora Dios permitió Que seamos La generación Que nos ha tocado Vivir esto ¿Sabe qué? Despertémonos bien Y despertemos a otros Que en medio de la pandemia Se han quedado Padre En el nombre de Cristo Gracias porque nos has elegido Para vivir en este tiempo final Señor Permítenos ser como los de Isaacar Conocer los tiempos Que vivimos Y saber Que hacer Frente a todo lo que viene Te piden en el nombre de Cristo Señor Que no solo Que estamos aquí Sino los que oigan este mensaje Puedan despertarse Que se puedan salir Señor De su zona de seguridad Del acomodamiento Y podamos buscarte De todo corazón Te pido como siempre En estos días Mi Dios Que des una unción De salud Imprégnanos de salud Señor Para poder atravesar Todo lo que viene Te pedimos Espíritu Santo Que nos llenes Cada día En el nombre de Cristo Llévanos con paz Y con bendición Amén Y amén Que Dios lo guarde Y que Dios lo bendiga Gracias 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 Gracias